A Gámez lo guardaría para el partido contra el Tino Asprey afirma que Perú no anda bien, ni preocupa por sus jugadores y que Colombia tiene con qué ganarle y de lejos al equipo peruano. En Barranquilla con otro técnico cuando nos ganaron y nos eliminaron por acá. Hola, qué tal, bienvenidos, cómo están. Como se sabe, el combinado peruano tendrán que enfrentar a la selección colombiana de fútbol este viernes 6 de septiembre a las 8.30 de la noche en el estado monumental, mejor dicho en el estado nacional de Lima. El combinado peruano tendrá que enfrentarse a la siempre difícil selección colombiana que ha tenido buenos resultados en los últimos tiempos jugando de visita en la ciudad de Lima. Por ahora el combinado peruano se encuentra último en la tabla de posiciones luego de la victoria de Bolivia frente a Venezuela 4 a 0 mientras que la selección colombiana se encuentra en los primeros puestos de la tabla de posiciones. Un periodista colombiano analizó y se siente muy confiado de que derrotará al combinado peruano. Primero analicemos y veamos lo que dijo este periodista colombiano para ver y luego hagamos el respectivo análisis. Es un muchacho de 16 años. Max Loren Castro. Le vi unos minutos ahí con Sporting Cristal. Es bueno. Este es la selección sub-20, tiene 17 años. Nació el 8 de diciembre del 2007. Lo habían invitado para completar los equipos de entrenamiento. Y el pelado funcionó tan bien y funcionó más y mejor que un montón de esos viejos que tienen ahí. Y decidieron convocarlo. A última hora. Hoy, en los diarios peruanos, hay una reacción frente a unos términos usados por el Tino Esprilla. Despectivo, dice. A James lo guardaría para el partido contra Argentina. Tino Esprilla afirma que Perú no anda bien, ni preocupa por sus jugadores. Hombre, no les demos insumos. Primero, con todo el cariño que le tengo al Tino, esto me parece desatinado. Nosotros, a Perú, a mejores equipos de Perú que este, le hemos ganado con la sal del almuerzo. Los números no mienten. La última vez, yo ya estaba haciendo memoria de ese partido. La última vez, aquí tengo el dato exacto. La última vez que nos ganaron aquí en Lima. Fue en el año 1981, el 16 de agosto. Goles de Jerónimo Barbadillo y Julio César Uribe. Hace 43 años, 19 días. Entonces, ¿con James o sin James? Sí, pero... Con equipos inferiores a Perú muchas veces. Ellos en el caballo del comisario y nosotros en Arapos. Igual no nos pudieron ganar. Esta plaza, Lima, es muy buena para Colombia. Y este partido de mañana no tendría por qué ser la excepción. He dicho, y lo repito hoy, Colombia tendría que jugar muy mal. Y Perú jugar muy, pero muy bien. Para que se diera un resultado contrario a la lógica. Y que Colombia tiene con qué ganarle y de lejos al equipo peruano. Pero eso es lo que hay a mano alzada. Los partidos son distintos. Hay que jugarlos. En la cancha son 11 contra 11. Y esa pues no es una frase que haya acuñado yo. En el orden de partidos, el 1 es Perú, que lo jugamos mañana. Y el 2 es Argentina, que lo jugamos el martes. ¿Sí o no? Y si aquí hemos venido ganando y hace 42, 43 años, ellos no nos han podido ganar. Y hemos utilizado todo tipo de equipos. ¿Qué razón hay apostatar de lo que estamos haciendo? No, hay que seguirlo haciendo. Nosotros tenemos con qué ganar este partido sin problema. Bien jugado y respetando al rival. En la medida en que lo respetemos, nos va a ir muy bien. O tienen a Flores, a Loreja Flores. El mismo que nos hizo el gol en Barranquilla. En Barranquilla, con otro técnico, cuando nos ganaron y nos eliminaron, porque fueron ellos los que nos eliminaron del Mundial de Qatar. Bueno, primero fuimos nosotros mismos. Lo que pasa es que tenemos una memoria frágil, ¿no? Pero nosotros fuimos eliminados por dos partidos que regalamos contra Uruguay y contra Ecuador para sacar a Queiroz y después siete, ocho partidos sin hacer un gol con algunos de los que están por aquí. Y así como podemos enseñar, el combinado colombiano enfrentará a la selección peruana en el Estadio Nacional de Lima, donde hace de local el conjunto peruano. Mucha prensa y diferentes periodistas colombianos se sienten un poco molestos, ya que en el último fin de semana, el profesor Jorge Fossati no dejó entrar a los periodistas colombianos al entrenamiento de la selección peruana. Y uno de estos periodistas salió muy furioso mencionando que la federación peruana les había faltado respeto, porque no podía ser posible que no dejen entrar a la prensa colombiana, ya que Fossati había ordenado que solo entre prensa nacional, porque según él, los colombianos podían pasar la información al comando técnico de Colombia dirigido a Néstor Lorenzo. Por otra parte, Fossati salió a hablar y también mencionó que Perú es una sede neutral y no pone condiciones extras al juego, como por ejemplo Bolivia puso la altura a los más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, y la otra, Colombia pone el estado de Barranquilla con más de 30 grados de calor, mientras que Perú es una sede donde se puede jugar en las mejores condiciones y el estado climatológico o de altitud no afecta a ninguna selección. Es una sede muy buena para disputar partidos internacionales. Eso dijo Fossati en respuesta a los periodistas colombianos que quisieron disminuir a la selección peruana. Pero pese a todo esto, la prensa colombiana sigue haciendo análisis y mencionando que el combinado peruano puede ganar este partido, ya que según el análisis que hacen muchos periodistas colombianos, la selección colombiana ha ganado en tierras peruanas en varias ocasiones y esta no sería una excepción, aunque cuentan con algunas bajas como la de James Rodríguez, que es una pieza fundamental para el seleccionado colombiano, con el que llegaron a la final de la Copa América 2024 y que la perdieron con Argentina tras un golazo en los últimos minutos de Lautaro Martínez. Una de las figuras de Colombia como es James Rodríguez, según el técnico, no estaría para este duelo ante Perú. Pero pese a eso, el combinado colombiano cuenta con grandes figuras en su plantel, por lo que será un duro rival para el combinado peruano, que dicho sea de paso, en los últimos tiempos ha disminuido su nivel, ya que luego de la partida de Juan Reynoso, mejor dicho de Ricardo Gareca, que tenía un buen nivel y la posterior contratación de Juan Reynoso, donde decayó estrictosamente el nivel de la selección peruana, y ahora con Fossati, que no se muestra en el mejor nivel, porque en la Copa América fue eliminado en las primeras de cambio, el combinado peruano buscará derrotar al combinado colombiano, ya que sí o sí necesita una victoria, porque solo tiene dos puntos, y con una posible victoria ante Colombia, escalaría en la tabla de posiciones, y no se quedaría muy relegada en la parte de atrás. Prácticamente si cae derrotada, estaría despidiéndose de la clasificación al Mundial de Norteamérica 20-26, donde van a clasificar seis selecciones directas y un repchaje, y la mayoría de periodistas peruanos indican que la selección peruana debería apuntar a clasificar mediante la repesca internacional. Pero veremos qué sucede cuando empiece a rodar la pelota, y el combinado peruano empiece a mostrar el nuevo fútbol en un partido de eliminatorias, y al mando del profesor Jorge Fossati, que es un experimentado, que ya salió campeón con Universitado de Deportes en la Liga Peruana. Pero luego de hacer este análisis del seleccionado peruano, y de lo que piensa la prensa colombiana con respecto a este partido, me gustaría saber qué es lo que piensas en la cajita de comentarios. Deja tus impresiones para más contenido interesante como este. Nos vemos en el siguiente video, y hasta la próxima. Muchas gracias.